¿Qué es la selección sub-16? ¿Qué es la selección sub-20? El país anfitrión tiene su lugar asegurado, bueno, Paraguay, está en el grupo A con Ecuador, Uruguay, Argentina y Perú. Por otro lado, Denise Leiva forma parte de la selección paraguaya sub-16 y recientemente participó en el sudamericano sub-17 a sus 14 años. Esta categoría está bajo la dirección de Epifanía Benítez y al respecto también de todo lo destacado que están realizando estas guaireñas que van a la selección alberroja, conversamos con Alejandro Martínez, entrenador de fútbol femenino. Nosotros ya desde el inicio que fue el 2017 donde habíamos empezado a participar de lo que fue el campeonato de acomebol y a desarrollo. De ahí surgieron estos valores en el fútbol femenino. Ahí la trajimos a Fátima Costa, ahí vino Noricel Miranda, Fátima Vera, está Janina Servín, está Fiorella Fernández, Dana Garcete, está Naomi de León, que yo la traje de Asunción para que juegue con nosotros en el equipo de Liga de Desarrollo y hoy día son figuras más que importantes en los seleccionados nacionales. Denise Leiva es una niña que prácticamente yo la había entrenado desde pequeñita, desde los 9 años. Después por cosas de la vida, como se dice, estuvimos separados un tiempito, pero es así que volvió otra vez cuando tenía los 11 años conmigo y de ahí hasta ahora hemos entrenado juntos en el equipo y también seguimos participando en lo que fue Liga de Desarrollo. Es de ahí que fue llamada, ella convocada para formar parte del equipo de la SUB 17 femenino, donde estuvo participando hace poco a Copa América en esa categoría SUB 17. Y ahora ella se encuentra en Turquía, está con la selección nacional SUB 16, representando al Paraguay, a nuestro departamento, a nuestra ciudad y a la institución. Yo siempre digo que el fútbol femenino es la disciplina más difícil para todo entrenador. Hay muchas cosas que uno tiene que saber sobrellevar en el día a día entrenando con las nenas. En los varones es más, se puede trabajar más fácilmente, pero con las niñas es más difícil, pero no imposible. Hay que estar para saber, es en primer lugar, y hay que ser muy disciplinado. Yo siempre mi trabajo fue más físico y, por supuesto, he puesto la disciplina por sobre todo en el grupo. Gracias. Gracias.